Bueno, acá estamos, con Fabián, con Mario, estamos esperando a ver si viene esa labia. Que me muelle, que me muelle, si, si, pero está, algo bien. Mirá que sol Mario allá, mirá que atardecer Mario, que pesca acá atardecer, zafo. Venía, vos, Fabi, mirá que tenemos a Fabián, el pesca es sin ganar, mirá que es el sol Fabi, que atardecer. Una locura, vamos arriba, miren que atardecer gente, vamos a ver si podemos filmar ahí, que impresionante. Impresionante gente, bueno, club de pesca Ramírez en el muelle Ramírez acá. Vamos a ver, esto siempre en chumbarecito, un chorrito chiquito, ahí está. El primero, bueno, este es para Fabián, vamos arriba, acá está llamando. Bueno, salió el segundo, salió el segundo ahí. Ah, Marcio, eh, comemos hoy. Hoy comemos. Bueno, devolvimos el primero, ahora vamos a devolver este. Y bueno, acá tenemos el amigo Marcio que llegó, se lleva allá. Así que bueno, 2 a 0 papá, activen, activen. Bueno, acá estamos, cambiamos, dejamos un poquito las lombrices porque está lleno de mocholitos chiquitos. Pusimos un poco de morgo, una solita un poquito más grande. Y bueno, Salavia recién se mandó un buen tiro ahí, en el Okuma nuevo que compró. Están comiendo. Están comiendo. Están comiendo, un sitio bueno, una noche espectacular. Acá, en los muelles de pesca del Club de Pesca Ramírez. a ver arriba Fabi allá están de fiesta acá también pescando tranquilo bueno, por ahora 2 a 0 voy ganando es por pieza Fabi acero mosquita dale Mario, dale ¿con qué están ganando Mario? camarón y Marcio que puso ahí camarón los mitos ahumados bueno, bien estamos con toda la variedad vamos arriba a ver Marcio que sacó ahí vamos cadera bueno salió la primera el amigo 2 a 1 vamos arriba acá, enredamos todo vamos a volver a armar ahora acá, enredamos con Fabi fue el anzuelito que tuve que cortar vamos a ver vamos arriba bueno, Fabián ahí acá va a poner un poquito de sardina ahora Fabi, ¿no? sí, sí vamos a poner un poquito de sardina un poquito de sardina vamos a probar vamos a probar bueno, un flujo que lo encontré ahí tirado una valija con la señora se le fue una roncadera recién acá en la orilla así que bueno vamos arriba acá del club de pesca Ramírez nos muelle ya está el teatro de verano sonando full hay fiesta por allá atrás mandarle un saludo a Bastián Fijado de Pejerrey a Nasda y a Ciesi a mi vieja y bueno vamos arriba acá estamos son 8 y media de la noche más o menos 6 de las 8 serán las 8 por ahí calmó el viento calmó el viento calmó el viento vamos a ver esperá que se arqueen esas cañas vamos arriba bueno salió el segundo el tercero mejor dicho el tercero vamos arriba el tercero el tercer principiante el lujo huma y todo ojo la púa dice Mario ojo la púa otra roncadera salió vamos arriba Fabi vamos arriba está quieta por ahora ya va a salir todavía no preguntamos el mate vamos arriba a pecarles sin hacer nada bueno a las 11 de la noche una burra el Fabi vamos arriba Fabi salió con qué con camarón con camarón camarón y un poquito de aceite de gris ah bueno bueno camarón y un poquito de aceite de gris vamos arriba acá recién apretamos el mate recién apretamos ya le di el mate ahí tuve un toquecito tengo camarón el crucero lo llamaron y ya desarmó miren todo miren miren donde están las cañas el crucero no están empezó vámonos salario también le mando un mensaje la mujer la señora fenómena pero a dormir a dormir tempranito y bueno nosotros nos quedamos acá vamos pescando haciendo un pescador ahí con una atarraya ahí tiene suerte y bueno vamos y vamos las 11 de la noche gente vamos arriba poco pique pero se está pasando lindo ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? bueno ahí limpiamos un poco el celular que estaba sucio le di a Mario ¿para qué? ¿tomar un mate? dale brinda salió burriquetita burriquetita no se vaya que no se vaya bueno se dio se dio camarón camaroncito vamos arriba con la coye con la coye regalo del cumpleaños ¿puedo trago todo eso? si, si, si si, si si, está está va para el sartén bueno vamos arriba bueno marito nos vamos son las 12 estamos desarmando ya está no salió más nada ahí se meten un par de burriquetitas lindas pero bueno es lo que hay es lo que hay está bueno Fabi bueno excelente noche pero poco pique así que saludo pecadores encarnados ahí están las burriquetitas está linda que la lleve Fabi bueno una ronjadera burriqueta y este y los mocholitos tuviste unos piques con unos lindos piques y con este con krill y la y la mojarra de Germán en Semillita ahora ahora lo voy con unos piquescinos picotones con la mojarra con la mojarra bueno muy bien estamos probando de todo terminamos de tomar unos mates desarmo y nos vamos con la mojarra con la mojarra con la mojarra